Música Desde el Comitante de 2003 Música La Señora Irma Santana de Cacausa 16 Música Música Quince años de abertura Música Música Solmente la muerte, a los presidenciales cumplidos con la presidencia de la paz. ¡Hai pronto! ¡Vince pronto! ¡Mira lo que te peronís en este momento! ¡Y yo que pensaba dejarlo de llegar hasta el cañón de su vivienda! ¡Y estaba en la conquista en tu pueblo, el marido llegó! ¡¿Qué estás haciendo, Martina?! ¡¿Qué te encontré sin calzar?! ¡Aquí me he estado sentada! ¡No me he podido dormir! ¡Si me tenés desconfianzo! ¡Me tenés desconfianzo! ¡Me tenés desconfianzo! ¡Que cuando tenías desconfianzo de primaveras! ¡Como que trabaja como si ella estaba! ¡Así! ¡Aquí! ¡Ven! Habla de sus chiquitas y de sus frutas Pero un día cerca de la espada una pobrecita de madrina cortando a veneno de sus pechos Cortando florecitas que se crean casi un maldito de juan le regla el alcance que empieza a anunciar y anunciar y la pobre de madrina no sabiendo ya hacer lo que era bien que él dice Juan yo ya sé que es lo que querés vos Juan ¿Vos Juan querés sacar la pierna? ¿Verdad? Sí, sí, quiero sacar la pierna y como toda mujer chavaleta ¡Verdad! 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 ¡Verdad!